Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y este es el Flu de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por lo que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y bueno, como ves, hoy estoy desde el aeropuerto, porque no importa cuál sea el problema o la situación, siempre vamos a estar aquí transmitiendo y compartiendo contigo estos conocimientos. Hoy voy a hablar de un libro que se llama Ten peor coche que tu vecino, me encantó de verdad, uno de mis libros favoritos hoy en día, este libro es de Luis Pita y habla de cómo ahorrar para poder alcanzar la libertad financiera. Ya el título, más bien las primeras palabras que dice el libro de Luis Pita dicen, bueno, yo tengo 39 años y mi libertad financiera tiene 14 años, lo cual significa que si yo dejara de trabajar hoy en día, podría vivir con el mismo estilo de vida hasta el año 2030. Esa es la propuesta de Luis Pita, alcanzar la libertad financiera con una propuesta que se llama Preahorro. Esta propuesta de Preahorro nos dice, básicamente, que podemos, como ven estoy en el aeropuerto, estamos camino a Guadalajara, estoy en el aeropuerto de la Ciudad de México ahora mismo y estamos camino a Guadalajara. Y bueno, hablar un poquito de este concepto que es el preahorro. El preahorro básicamente nos dice que tenemos que ahorrar antes de los gastos, que tenemos que ahorrar antes de los gastos del mes. La mayoría de personas trata de ahorrar y lo que hace es básicamente, básicamente, lo contrario. Se gasta todo su dinero cada mes antes de ahorrar. El gran secreto es sacar una parte de tu dinero, sacar una parte de tu dinero y ahorrarla antes de que empiecen tus gastos del mes. Antes págate a ti. ¿Por qué le pagas antes a los servicios de luz, de agua, de internet, de banco, etc.? A los que le tienes que pagar primero es a ti. Entonces, lo que yo te recomiendo es el preahorro. Y estamos aquí de vuelta una vez más en el Club de la Mente. Resulta que me hicieron dar una super vuelta la gente del aeropuerto aquí en la Ciudad de México, así que patrocinado por el aeropuerto, dimos una super vuelta para llegar aquí otra vez. Pero ya estamos de regreso. Como te decía, el concepto de preahorro es muy importante. El concepto de preahorro significa ahorrar antes de gastar. La mayoría de gente dice que quiere ahorrar, pero lo primero que hace es gastar y gastar y gastar todos los meses. Entonces, el resultado es que no ahorra. El gran secreto es separar una parte de tu dinero cada mes. Separar una parte de tu dinero cada mes te puede ayudar a que por lo menos 5, 10, 15, 20% de tus ingresos, 15, 10, 20% de tus ingresos sean siempre, siempre, siempre guardados. Hoy en día yo trato de ahorrar hasta 30% de mis ingresos y eso me ayuda a tener una paz. Verdaderamente dinero en el banco es paz en la mente. Un libro de Luis Pita que me fascina, Ten peor coche que tu vecino. Muy sencillo, muy directo y claro. Empieza a preahorrar. Ese es el secreto de hoy. Deja tus comentarios. Vamos para Guadalajara si estás allá y quieres estar en el episodio 500, 600 del Club de la Mente. Bueno, seguimos aquí chicos. Voy a hacer otra parte más aquí en el aeropuerto. Ya resulta que no, todavía no vamos a salir. Entonces aprovechemos un rato más para no hablar tan poquito. Que este es un tema tan importante y un libro que me encanta. De hecho, este libro de Ten peor coche que tu vecino de Luis Pita. No, se pueden perder el libro de verdad. Léanlo, léanlo, léanlo. El libro habla de preahorrar. Ya te lo repetí en el episodio 1, en el episodio 2. Lo hice en tres partes en esta ocasión. Porque, bueno, primero me sacaron y me hicieron dar una vuelta gigante. Y la segunda pensé que ya tenía que entrar. Pero estoy aquí, aún aquí, para compartirles a ustedes si tienen alguna pregunta del preahorro. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Como ya te decía, lo que yo estoy haciendo hoy en día es preahorrar 30% de mis ingresos. Es decir, cada centavo que entra en mi cuenta bancaria, el 30% lo saco y lo pongo en una cuenta de ahorro que ya no voy a volver a ver, que ya no voy a volver a tocar. Al menos durante tres meses, seis meses, un año. Eso es lo que yo te recomiendo que hagas. Porque puede ser que estás cambiando la vida de tus sueños hoy en día por unos zapatos de marca. Los estás cambiando por una camisa de marca. Los estás cambiando por un viaje. Que por ahí puedes hacer los mismos zapatos, la misma camisa, los mismos viajes, pero al mismo tiempo construyendo tu libertad financiera. Entonces, la libertad financiera no solo se obtiene con cuánto dinero ganas, sino cómo administras ese dinero. Puedes estar haciendo muchísimo dinero y aún así no ganar nada. O puedes estar haciendo muy poco dinero y ganar muchísimo. De hecho, en el libro de Godínez Empresario, Sin Morir en el Intento, muestro cómo con un ingreso de $1,500 te puedes hacer incluso millonario en cinco años. Entonces, te recomiendo leerlo y poder disfrutar de este libro que es de Godínez Empresario, Sin Morir en el Intento. Porque ahí mostramos precisamente uno de esos conceptos del preahorro. Pero hoy no estamos hablando de ese, estamos hablando de Ten peor coche que tu vecino, de Luis Pita. De hecho, estoy pensando en entrevistar a Luis Pita. Si a ustedes les interesa ver esa entrevista con Luis Pita, el autor de este libro, Ten peor coche que tu vecino, mándame un mensaje y te ayudamos. Es más bien, y hago la entrevista con Luis Pita. Ya lo contacté y me dijo que sí, le parece hacer la entrevista para toda nuestra comunidad. Si tú quieres aprender a preahorrar y a tener peor coche que tu vecino y a tener 14 años de libertad financiera, déjame un comentario a ver si entrevistamos a Luis Pita. Y ahora sí, eso es todo por esta transmisión del Club de la Mente. Si quieres estar en Guadalajara, en el episodio 600, contáctame. Si no estás en Guadalajara, contáctame porque te podemos dar las grabaciones de la conferencia junto con el libro digital y junto con una obra de asesoría conmigo. Si te interesa, contáctame.